Bien, y vamos a arrancar con eso, también vamos a platicar del liderato del fútbol mexicano, quien está comandando la Liga MX, lo vamos a platicar eso un poquito más adelante. Poncho, voy contigo porque los Yaquis de Ciudad Obregón anunciaron a par de refuerzos de cara a la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. El equipo Yaquis quiere resurgir, quiere estar levantando la mano, quiere pelear por ese boleto a la Serie del Caribe que hoy será en Miami, en este 2024. Será en Miami, bueno, pues los Yaquis de Obregón pretenden armarse de la mejor forma de cara a la próxima temporada. Sí, exactamente, el equipo de Yaquis se ha quedado muy cerca de lograr el objetivo en 2019, frente a los charros de Jalisco pierde la final, después por ahí ha llegado en las semifinales contra Venados, contra Cañeros, y no ha podido dar ese paso después de esa final frente a los charros. El día de ayer el conjunto de Ciudad Obregón por la tarde daba a conocer que Samad Taylor y Michael Hermosillo, este par de jardineros norteamericanos se incorporan al conjunto de los Yaquis de Ciudad Obregón, estarán siendo parte en el roster de esa camada de peloteros extranjeros que estarán activados, por supuesto, tratando de darle dinamismo a ese line-up, y por qué no, tratar de llevar al título al equipo de Yaquis que, repetimos, se ha quedado cerca, pero ya tienen prácticamente 11 años, el conjunto de Yaquis va a cumplir, el último fue en 2013 cuando levantaron el tricampeonato y ganaron la Serie del Caribe a la postre en Hermosillo, y de ahí en adelante el conjunto de Yaquis ha tenido pues temporadas malas, regulares, buenas, pero no ha podido levantar el título. Los refuerzos, Carlitos, que llegan a los Yaquis de Ciudad Obregón, tratando de ser uno de esos equipos que pelee por lo máximo, por la máxima gloria de esta campaña. Fíjate, Bisahid, si algo ha demostrado Yaquis de Ciudad Obregón es tener buen ojo en cuestión de saber con qué extranjeros contar, con qué extranjeros no contar, y sobre todo lo que habla Poncho, ¿no? Me parece que el extranjero que llega a partir de hoy a Ciudad Obregón van a tener muy poca paciencia con él, debido a los malos resultados que se han generado en los últimos años. Es un equipo que normalmente está peleando en zona de playoff, pero parece que a Yaquis le ha faltado algo más o que hay algo interno, ¿no, Poncho? Así lo hacemos notar o así lo deja ver. Tuvo una muy mala primera vuelta, la segunda vuelta ya se compuso en la temporada pasada, pero va a llamar la atención que puedan llegar a aportar estos dos norteamericanos. Sí, sobre todo el tema del nuevo manejador, ¿no? Vamos a ver con qué trae el Jerry Álvarez con el equipo de los Yaquis. Eso también es muy importante, Ponchito, y que a su debido tiempo también lo vamos a tocar, el hombre que estará dirigiendo los destinos de los Yaquis de Obregón. Está, por demás decirlo, cambiando un poquito de equipo, pero nos mantenemos en Liga Mexicana del Pacífico. Los Cañeros de los Mochis el día de hoy anunciaron a Yasmán y Tomás, uno de los peloteros que fue fundamental y pieza importante para el título de los Cañeros de los Mochis, la temporada 2022-2023. Aunque no va a repetir el manager, intentan ir por el mismo camino en cuanto a peloteros. Yo creo que el manager era muy importante, se mantuviera, pero ya sabemos que va a Venezuela a dirigir, pero la directiva sí se ha preocupado por mantener esa base que le dé el título a los Cañeros de los Mochis. Y me parece, Carlos Poncho, la recontratación de Yasmán y Tomás es muy buena. Sí, Yasmán y Tomás, el tanque. Sí, sí, sí. Sí, sí, Poncho, yo creo que parte del campeonato que termina por conseguir Cañeros de los Mochis es sobre todo por este tipo de jugadores. Tu cuarto va, tu quinto va, los abridores. Entonces, el mantener una base tan importante es un mensaje claro de que van a buscar el título. Concido con Abizaid, lo que comenta referente al manager, todo barco tiene que tener su capitán y es muy importante. Vamos a ver qué otros refuerzos llegan, qué base de mexicanos se queda en el conjunto de los Cañeros. Que compañeros, hablamos y hablamos y ya estamos a la vuelta de la esquina. Claro, definitivamente. Sí, exactamente. El equipo de los Cañeros ha tratado de mantener, como dice Abizaid, esa estructura que los llevó al título la pasada temporada. Ahora con Yasmán y Tomás también acaban de, hace unos días, también a Justin Dean, ya lo confirmaron que regresa. Ese fue, me parece una bujía interesante, muy importante de la escuadra verde. Justin Dean, que a mí se me asemeja mucho, obviamente no voy a comparar el nivel, a un pelotero como Mookie Betts, porque se ve un pelotero muy, muy chiquito, muy compacto, pero pega cuadrangulares, es un demonio corriendo las bases, es muy habilidoso fildeando las pelotas en los jardines. Justin Dean me parece, a mí en lo particular, que es el mejor, el mejor extranjero con el que cuenta hasta el momento el conjunto de los Cañeros de los Mochis y va a contar de nueva cuenta con él la escuadra verde. Me ganaste en el comentario, Poncho, es a lo que iba, bateo, velocidad, fildeo, que fueron la clave para estos peloteros con el equipo de los Cañeros. Tomateros de Culiacán también hizo anuncio de un pelotero, un relevista cubano, se trata de Miguel Romero, quien tuvo una buena participación en el Clásico Mundial de Béisbol y que Tomateros le está buscando también por todos lados, tratar de evadir, de buscar, de darle vuelta al tema de lo vivido en la campaña anterior, una de las peores campañas que a mí en lo personal me ha tocado vivir con Tomateros de Culiacán, la peor creo que he visto en los últimos 35 años con Tomateros y que, bueno, intentan darle la vuelta y por lo pronto este Miguel Romero es refuerzo de Tomateros de Culiacán. Fíjate, Aby, a mí me parece que en cuestión de los Tomateros todavía está muy tibia la cosa, ocupan una reestructuración completa, cambio generacional, ocupan jugadores de poder y me parece que la cosa todavía está tibia en la capital del Estado. No puede volver a equivocarse Tomateros. Es lo que están buscando, vamos a ver entonces lo que sí la pretemporada en algunos campos se estará arrancando ya la próxima semana. Tenemos que ir a la pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo. Regresamos. 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 ¡Suscríbete!